de Madrid. En su trayectoria, el pesado vehículo pasó destruyendo dos humildes viviendas. Jagdiel Rivera nos tiene el informe completo. Vivos de milagro, quedaron los tres ocupantes de este cabezal, que con todo y su rastra, cayera al fondo de este precipicio, y quien se llevó a su paso dos casas de habitación, ubicada a la entrada del municipio de Telpaneca, dejando como resultado daños materiales en el vehículo. Según Félix Pedro Pineda, conductor del pesado automotor, indicó que fue que tuvo desperfectos mecánicos. Y yo freno, vengo menor velocidad, bajo cambio, y yo freno, y parece que, o sea, no me agarró del todo. Cuando él me agarra velocidad, yo vengo luchando por no matar a nadie. ¿Primera vez que le pasa eso a usted como conductor? Sí, primera vez, primera vez. Y por eso me tiré aquí, por no tratar de botar esa casa, de baratarla, pues. Los habitantes cercanos donde ocurrió el suceso, le hicieron un llamado a los conductores de vehículo, a que manejen con precaución, antes de llegar a Telpaneca, ya que no es la primera vez que se da un incidente como este. Tengan más cuidado para lo que cuando vengan bajando esa cuesta, más que todo porque aquí hay mucho riego, hay niños, hay gente que habita cerca en ellas, entonces, la verdad que para evitar accidentes y muerte, que es lo peor, porque lo material se repone, pero las muertes humanas es mejor que tengan más cuidado, más reparo. Cristina Lira, dueña de una de las casas de habitación destruida, resultó con lesiones en todo su cuerpo en este accidente y que fue trasladada hacia el hospital de Somoto para descartar fracturas en su cabeza. En el departamento de Madrid, Jaques de Rivera Cornejo, Acción 10. Chau, Hurto, Acción 10. Chau.